Si bien las clases iban a realizarse el día de ayer, pero por un motivo de urgencia en el trabajo no se ha podido desarrollar y lo hemos tratado de postergar para hoy día para poder continuar. Vamos a hablar de los temas que ya habíamos ido avanzando en las dos primeras clases. En la primera clase habíamos hablado de lo que es el Sistema Nacional de Abastecimiento. En un recordatorio hemos hablado del Sistema Nacional de Abastecimiento y cuáles son sus componentes que lo integran este Sistema Nacional de Abastecimiento. Hemos hablado de la programación multianual, cómo es que se planifican las contrataciones. Y después hemos hablado de la gestión de adquisiciones, cómo es que se ejecutan estas contrataciones que se han planificado. Continuando con este componente dos, que es la gestión de adquisiciones, hoy vamos a hablar de las actuaciones preparatorias y la importancia del estudio de mercado al momento de realizar una contratación. Gilda tiene levantada la gestión de adquisiciones. 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 Comienza desde que se ha convocado la contratación en la plataforma del SEACE y culmina con el consentimiento del otorgamiento de la buena pro o cuando ésta haya quedado administrativamente firme. Eso ya más adelante lo vamos a desarrollar. ¿Qué significa un consentimiento de la buena pro y qué significa cuando ésta ha quedado administrativamente firme? Ahora bien, una vez finalizado esta fase de procedimiento de selección, es que comienza la tercera fase que ya vamos a hablar. Creo que está programado para la última clase, que es la ejecución contractual, en donde vamos a ver cuando ya se perfecciona el contrato. ¿Cómo es que esta fase pueden surgir alteraciones, pueden surgir situaciones que van a hacer que tal vez el contrato durante su ejecución puedan modificarse? En el sentido de que pueda ampliarse el plazo de ejecución, puedan haber adicionales al contrato. Ahora bien, el día de hoy vamos a hablar de lo que es netamente actos preparatorios, la primera fase de la contratación pública. ¿Qué son los actos preparatorios? Es un conjunto, como bien los detalle aquí, es un conjunto de actuaciones administrativas destinadas a dar sustento al proceso de selección. En otras palabras, van a ser aquellas acciones que se van a plasmar en documentos, las cuales van a dar el sustento, la acreditación a una contratación pública. Como dice acá, de tal forma que el mismo se realice de manera válida, ¿no? Van a intervenir varias jefaturas de una municipalidad, van a intervenir varios especialistas para crear todos estos documentos. En otras palabras, todas estas actuaciones administrativas que van a dar sustento y validez a una contratación pública. Justamente en esta primera fase es donde se va a empezar a elaborar un expediente de contratación. Cuando hablamos expediente de contratación, hablamos de un conjunto de documentos que acreditan y que dan la razonabilidad a una contratación. Ahora, los actos preparatorios inician con la aprobación del plan anual de contrataciones y la formulación de los requerimientos que se van a hacer para cada uno de ellos. Acá, haciendo un paréntesis, en la anterior clase hemos hablado de un famoso PAC, que significa plan anual de contrataciones. En este PAC, en este plan anual, habíamos detallado que el plan anual de contrataciones es aquel instrumento donde se planifican todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se van a ejecutar durante el año. Este instrumento de gestión va a venir a integrar los actos preparatorios. ¿Por qué? Porque a raíz de este instrumento se van a empezar a formular los requerimientos durante todo un ejercicio fiscal. Ahora bien, hemos dicho que se inicia con este PAC y su formulación de requerimientos y culmina con la aprobación del expediente de contratación para la convocatoria. Eso sería la primera fase, su inicio y va a tener un final. Va a culminar con la aprobación del expediente de contratación para su posterior convocatoria. Sin embargo, acá hay que hacer una acotación. El expediente de contratación que se va a aprobar en esta fase, se podría decir que va a ser una aprobación parcial. ¿Qué quiere decir? Solamente va a ser una aprobación para una posterior convocatoria, porque el expediente de contratación se va a ir retroalimentando de una documentación adicional durante las siguientes fases. En otras palabras, quiero decir que el expediente de contratación van a ser aquellos documentos que van a conformar todas las acciones que se están plasmando en documentos en las tres fases de la contratación pública. Ya van a ser los actos preparatorios, el proceso de selección y la ejecución contractual. Como bien acá lo menciona, el expediente de contratación es el conjunto de documentos que respaldan todas las actuaciones de los servidores públicos, está muy claro eso, relacionadas a una determinada contratación. De este requerimiento hasta el cumplimiento total de obligaciones y el cumplimiento total de obligaciones sabemos que es cuando el proveedor o sea el contratista haya prestado el 100 por ciento de lo que tenía obligado contra prestar a la entidad. O sea, el contratista tiene que cumplir el 100 por ciento de sus obligaciones y la entidad tiene que dar una contraprestación pecunaria a este contratista, es donde ya van a culminar el expediente de contratación. El expediente de contratación también va a incluir las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de controversias de la ejecución contractual. Las incidencias del recurso de apelación y estos medios de solución de controversias lo vamos a ver más adelante cuando hablemos en la fase de procedimiento de selección y la ejecución contractual. Ahora bien, debemos tener en cuenta que cuando hablamos de expediente de contratación. En otras palabras, en otras palabras, estamos hablando de dinero. Todos podrán decir, pero si el expediente de contratación, como lo hemos detallado acá, es un conjunto de documentos, sin embargo, debemos tener en mente que ese conjunto de documentos es el que respalda una contratación pública. En otras palabras, es el que va a respaldar el gasto público ejecutado por una entidad independientemente de la fuente de financiamiento que se haya dado esta contratación, ya sea recursos ordinarios, ya sea por canon, ya sea por recursos directamente recaudados. O sea, independientemente de la fuente de financiamiento, el expediente de contratación debemos tener en claro, en otras palabras, significa dinero para la entidad. Porque gracias a este expediente, ante una observación por el órgano de control, el expediente va a respaldar todas tus actuaciones que has realizado en una contratación pública. Ahora, el expediente de contratación siempre ha habido o siempre en la administración pública siempre hay una mala interpretación, se podría decir. ¿De quién es el responsable de custodiar y guardar este expediente de contratación? Algunos detallan que el expediente de contratación lo debe salvaguardar el área de tesorería de una entidad. ¿Y por qué? Porque dicen que el área de tesorería es la última unidad donde termina el expediente y donde se hace el pago al proveedor y ellos deben resguardar ese pago. Esa acreditación de ese pago. Pero no, ¿qué nos dice? Pero, ¿qué nos dice la ley de contrataciones y su reglamento? La 3225. Nos señala que el órgano encargado de las contrataciones, que en este caso vendría a ser comúnmente el área de abastecimiento o el área de logística, es el responsable de llevar el expediente. Lo que quiere decir, va a tener que ordenar, archivar y preservar la documentación que respalda las actuaciones realizadas en las tres fases de la contratación pública. Actuaciones preparatorias, proceso de selección y ejecución contractual. Así mismo va a tener a su cargo la custodia completa del expediente de contratación, salvo en el pequeño periodo donde el expediente de contratación se va a prestar al órgano que se va a encargar de elegir al proveedor. Ya sea un comité de selección, ¿no? En otras palabras, cuando se le va a entregar el expediente al comité de selección para que elabore las bases, para que haga la convocatoria, otorgue la buena pro al mejor postor, al mejor proveedor. Durante ese pequeño lapso, que en otras palabras, durante el periodo del proceso de selección, este expediente va a estar a cargo del comité de selección. Una vez culminado en la segunda fase, que es el procedimiento de selección, el comité va a regresar otra vez, el expediente va a regresar otra vez al órgano encargado de las contrataciones, que es el área de abastecimientos. Donde sí va a tener la responsabilidad de salvaguardar y preservar toda la documentación que va a respaldar esta contratación. Y las dependencias de la entidad, como lo señala la norma también, deben, no dice puede, dice deben, en otras palabras, están obligados a facilitar copias de las actuaciones relevantes para mantener el expediente completo. Pueden ser comprobantes de pago, los resultados de los mecanismos de solución de controversias, guías de revisión, facturas, valorizaciones entregables que presenten los que ejecutan las obras. Todo lo que va a suceder durante la ejecución contractual, todas aquellas anomalías, documentos que se generen en esta fase de la ejecución de un contrato, los órganos o todas las dependencias de la entidad que hayan intervenido, van a tener que facilitar una copia al área de abastecimientos con la finalidad de que el área de abastecimiento los anexe al expediente de contratación y se vaya consolidando un único expediente para su, para su custodia y su preservación correcta. Ahora bien, la norma nos ha dicho, nos, nos establece cuál debe ser el contenido mínimo de un expediente de contratación. Algunos numerales, literales de, de los que les voy a mencionar, no todas son obligatorias, algunos van a corresponder y algunos no van a corresponder. Va a depender mucho del objeto de la contratación, ya sea un bien, ya sea un servicio o ya sea una obra. Ana Ver González, tienes la mano levantada. Sí, dime. Creo que, bueno, seguimos. El contenido que debe tener un expediente, en principio va a ser la necesidad, en otras palabras, el requerimiento. Que, que lo va a formular una usuaria. Debe estar este, este requerimiento para, para posteriormente ser contratado. Debe estar incluido en el plan anual de contrataciones. Ahora bien, se van a poder establecer dentro del requerimiento, fórmulas de ajuste, fórmulas de reajuste. Va a depender mucho del comportamiento y del objeto de la contratación del, del bien o servicio. Por ejemplo, si vamos a querer adquirir combustible, va a ser necesario que el área usuaria, el que va a formular el requerimiento para la adquisición de combustible, establecer la fórmula de reajuste en su requerimiento. Con la finalidad de que, de salvaguardar el equilibrio financiero entre ambas partes, entidad y proveedor. Otro de los requisitos, eh, otro de los contenidos que debe tener un expediente de contratación, es la declaración de viabilidad en el caso de contrataciones que forman de un proyecto de inversión. En otras palabras, cuando queramos ejecutar una obra pública, o en otras palabras, cuando una entidad requiere ejecutar una inversión, una inversión va a tener que estar declarado viable en el banco de inversiones. Para esto, existen dependencias en una entidad, ya sea municipalidad, gobierno regional o gobierno nacional, hay una dependencia que se encarga de ver las inversiones de cada entidad. Maneja un banco de inversiones donde registran proyectos y le dan la viabilidad para posteriormente ejecutarlo. Para ello, si vamos a querer ejecutar una obra, va a tener que estar declarado viablemente por la dependencia que corresponda por cada entidad para posteriormente contratarlo. En el caso de obras contratadas bajo la modalidad de llame en vano, que cuente con equipamiento las especificaciones de los equipos requeridos. ¿Qué quiere decir? Si vamos a tener una contratación de una obra en esta modalidad, se van a tener que establecer las especificaciones técnicas de los equipos requeridos cuando se van a hacer el equipamiento a esta obra. Ya más adelante vamos a hablar qué significa esta modalidad llave en mano para que lo tengan muy en claro. En el caso de ejecución de obras, el sustento de que procede a efectuar la entrega parcial del terreno. Hay casos donde no se puede entregar el, para que el contratista que ejecute la obra, no se va a poder entregar el 100% del terreno. Ahora sí, tú vas a querer establecer una entrega parcial, vas a tener que sustentar de que procede a efectuar una entrega parcial de un terreno. Para eso tiene que haber un informe técnico, ¿no? Por parte de la dependencia especializada de la entidad. El otro, cuando se requiera adquisición de software o adquisición de tecnología, es recomendable tener un informe técnico de evaluación por parte de la dependencia especializada de cada entidad. Asimismo, cuando corresponda, el expediente también va a contener un documento que aprueba un proceso de estandarización. Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué es un proceso de estandarización en una contratación pública? Va a tener que contener una indagación de mercado. Se le va a tener que otorgar un valor referencial o un valor estimado para posteriormente ser convocado. Se va a tener que establecer, de ser el caso, si la contratación se va a hacer por paquete, lote o tramo. Cualquiera de esos se va a tener que establecer. Asimismo, un expediente de contratación antes de su convocatoria va a tener que tener el respaldo presupuestal, ya sea mediante una certificación de crédito presupuestario o una previsión presupuestal de acuerdo a la normativa vigente, ¿no? En este caso, del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Y va a tener que determinarse el sistema de contratación, el tipo de procedimiento de selección y cuando corresponda, la modalidad de contratación con el sustento correspondiente. Como penúltimo, tenemos el resumen ejecutivo. Se va a tener que elaborar el órgano encargado de las contrataciones, o sea, el área de abastecimiento, va a tener que elaborar un resumen ejecutivo y otras documentaciones necesarias que puedan estar dentro del expediente de contratación de acuerdo a la normativa que lo regula el objeto de la contratación. Es en sí, todo esto que hemos nombrado estos documentos es la esencia que se exige el contenido que debe tener un expediente de contratación. Cada uno tiene su particularidad, si bien todo, la mayoría de estos va a estar dentro del requerimiento, pero algunos van a surgir conforme se da a la interacción con el mercado. Ahora bien, ya habíamos hablado que el PAC es aquel instrumento de gestión donde se prevén los bienes, servicios y obras que se requieran durante el ejercicio presupuestal y donde se establecen montos, presupuestos requeridos. Cada entidad elabora un plan anual de contrataciones. Este PAC se publica en un plazo no mayor de cinco días hábiles de haberse aprobado. Ahora bien, como habíamos hablado, primero es el requerimiento y vamos a definir qué es un requerimiento. El requerimiento es la solicitud del bien, servicio en general, consultoría u obra que comprende características y o requisitos funcionales para cumplir una finalidad pública de la contratación pública. En otras palabras, este servicio que se va a contratar va a tener que cubrir un interés público. Es decir, que va a tener que a raíz de una contratación, ya sea bien servicio u obra o consultoría, va a tener que cumplir una finalidad pública. En otras palabras, va a tener que cubrir una necesidad social. Sabemos bien que las contrataciones públicas, todas las contrataciones que hace el Estado, hace con la finalidad de mejorar la calidad de vida de una comunidad. Asimismo, el requerimiento va a comprender condiciones en las que se ejecutará la contratación. El requerimiento también va a tener que establecerse los requisitos de calificación. Y estos requisitos de calificación ya están preestablecidos conforme a las bases estándar que apruebe el órgano supervisor, que es el OCE. Para cada tipo de objeto, ya sea bien servicio u obra, consultoría, hay unas bases estándar que el OCE aprueba, en donde ya detallan qué requisitos de calificación pueden utilizar al momento de elaborar un requerimiento. Otro de los que va a comprender van a ser aquellas exigencias previstas en las leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas, normas sanitarias, y demás normas que van a regular el objeto de la contratación. Por ejemplo, si requiero contratar, adquirir, por ejemplo, suministros o bienes para el programa vaso de leche, quiero comprar avena, quiero comprar leche, voy a tener que exigir que tenga una norma sanitaria, que cumpla ciertos estándares de calidad, certificaciones otorgadas por INACAL, que van a tener que acreditar el proveedor para poder calificarlo y evaluarlo. Así también, un requerimiento podría indicar que la prestación se puede ejecutar bajo las modalidades de concurso, oferto o llave en mano. Un requerimiento podría incluir disposiciones previstas en normas técnicas, que van a ser de carácter voluntario. Ahora bien, el requerimiento podría incluir penalidades especiales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de penalidades especiales? Nos referimos a aquellas penalidades que son diferentes a las penalidades obligatorias, que son las penalidades por mora. Son otras penalidades que se les llaman especiales, porque van a ser diferentes a las penalidades que ejecutan a un proveedor cuando se retrasa en la prestación del bien, del servicio u obra. Y también podría incluir la identificación de prestaciones accesorias. Por ejemplo, si vamos a adquirir, como lo hizo un caso reciente en la Municipalidad Metropolitana de Lima, adquirió motos, pero estas motos no solamente era el bien, también había adquirido una prestación accesoria que va a ser el mantenimiento de estas motos, podría incluirse en un requerimiento que va a tener prestaciones accesorias. Para eso va a tener que mover mucho la directiva correspondiente para poder, al momento de querer elaborar el requerimiento. Ahora bien, para elaborar un requerimiento, también hay pautas, pautas previas antes de formular un requerimiento. En este caso, estas pautas, sabemos bien que el responsable de elaborar el requerimiento son las áreas usuarias de cada entidad. En ese sentido, antes de formular, como hemos mencionado, el requerimiento, ya sea bien servicio u obra, esta área usuaria deberá coordinar, ¿y por qué decimos coordinar con el órgano encargado de las contrataciones? O sea, con el área de abastecimientos. Deberá haber una constante coordinación. ¿Y por qué? Porque el área de usuaria puede desconocer muchos temas de si un bien o un servicio está homologado, si un bien o un servicio se encuentra en una ficha técnica incluida en el listado de bienes y servicios comunes que establece Perú Combras. O si un bien o un servicio se encuentra en los catálogos electrónicos de acuerdo marco. En ese sentido, el área usuaria va a tener que tener una constante coordinación con el área de abastecimientos, el órgano encargado de las contrataciones, en las cuales, mediante correos electrónicos, le puede indicar estimada área de abastecimientos. Voy a realizar la contratación de servicios de limpieza para la municipalidad o si es un hospital para el hospital, un servicio de limpieza. Así que solicito, se puede orientar si el servicio de limpieza cuenta con una ficha homologada o si tiene una ficha técnica de bien y servicio común. Puede ser el caso si está dentro de los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Dejo entender. Y el órgano encargado de las contrataciones, la ley le obliga a que pueda orientar a las áreas usuarias para la formulación de requerimiento cuando esta área de usuarias le solicite. En ese sentido, el área de abastecimientos puede responder, estimada área de usuaria, de acuerdo al servicio solicitado. Actualmente existe una ficha de homologación que ha sido aprobada mediante resolución ministerial del Ministerio de Ambiente, número tal, tal, en la cual ha homologado el servicio de limpieza para hospitales, en la cual se le remite la ficha de homologación para que pueda formular su requerimiento de acuerdo a la ficha. Porque una ficha de homologación está obligado, como lo detalla acá, en el supuesto que tu bien o tu servicio esté dentro de una ficha de homologación o dentro de una ficha técnica incluida en el estado de bien y servicios comunes, en estos supuestos, el requerimiento, solo en estos dos, en estos dos supuestos, ya sea de homologación o fichas técnicas, el requerimiento va a recoger las características técnicas ya definidas en estas fichas. Está obligado a utilizar las características. Estos tres links que les he parcado acá es donde ustedes, los que trabajan en la administración pública, áreas usuarias, con la finalidad de ser, digamos, o de ampliar mayores alcances en lo que es contratación pública. Pueden revisar el primer link, es el link donde lleva a buscar qué servicios están homologados. El segundo es de las fichas técnicas, cuáles son dentro del listado de bien y servicios a cuáles se consideran comunes y también están sus fichas. Y el tercer link es el que te lleva al buscador de catálogos electrónicos de acuerdo, Marco. Como les había mencionado, un ejemplo de la homologación puede ser hay servicios de limpieza que ya están homologados para hospitales. ¿Por qué? ¿Por qué había esa necesidad, digamos, de homologar un servicio de limpieza? Porque un hospital, un hospital es muy diferente al servicio de limpieza de, digamos, de las oficinas administrativas del Ministerio Público o de otra entidad, ¿no? Por el mismo tema, por el riesgo sanitario que tienen los doctores, las enfermeras, los servidores, incluso la misma población cuando entra a un hospital está expuesto a muchos contagios y sobre todo riesgo sanitario. Es por eso que el Ministerio de Ambiente recabando diferente información ha tenido que hacer una ficha de homologación para este tipo de servicios. En donde se han establecido ya características definidas, incluso hay insumos de limpieza que va a tener que utilizar el contratista al momento de ejecutar este servicio. Está ya casi todo definido para que el área usuaria recoja estas características y formule su requerimiento correctamente. Es lo mismo para las fichas técnicas que están incluidas en el listado de bienes y servicios comunes. Un claro ejemplo, volvemos a reiterar, la adquisición de combustible. La adquisición de combustible, ya sabemos que existe combustible premium y sus otros derivados, ¿no? Y eso es un bien común que se adquiere cada entidad a nivel nacional. Para ello ya se han establecido una ficha técnica que también establece características globales para que puedan ser utilizados obligatoriamente por las entidades públicas. Y el catálogo electrónico, este es un catálogo para una compra más rápida en lo que es, digamos, aquellos bienes más fáciles de adquirir como son útiles de escritorio, que también se podría decir que son comunes. Son comunes estos bienes que están en el catálogo electrónico de acuerdo, Marco. La única diferencia es que cuando tiene una ficha técnica aprobada mediante el Perú Compras, se puede hacer mediante un procedimiento de selección, que es una subasta inversa electrónica. Y también los catálogos electrónicos también son bienes comunes, ¿no? Que también se podrían hacer acá, mediante Perú Compras, mediante esta plataforma. Esas son las consideraciones que deben tener las áreas usuarias previos a la formulación de su requerimiento. Ahora bien, las mismas áreas usuarias, este es un tema de fraccionamiento, están, la ley prohíbe a una entidad fraccionar contrataciones con la finalidad de evitar un procedimiento de selección. Un procedimiento de selección es aquel que está establecido en el, en el, en la ley y el reglamento. son aquellas contrataciones que superan los, las ocho unidades impositivas tributarias. Precisa que se encuentra prohibido la entidad de fraccionar con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponde según la necesidad anual. por ejemplo, si yo le quiero adquirir eh, digamos, combustible, clásico de fraccionamiento de las entidades públicas. si yo quiero adquirir combustible y, y tengo, y he planificado en mi programación multianual de bienes y servicios de obras, recuerden que en ahí, que en el, que en ese componente del Sistema Nacional de Abastecimientos es la programación multianual. Yo he planificado dos mil veinticuatro, este año, he planificado que en el dos mil veinticinco, cuando se va a lograr el pack, el dos mil veinticinco voy a comprar eh, equis cantidad de galones de diésel o gasol, el cual va a estar valorizado en un promedio de ochenta mil soles. Con la finalidad de abastecer a las maquinarias de lentidad, ¿no? Para su diferente uso. Pero, llega el dos mil veinticinco, yo, área usuaria, no, no quiero hacer por los ochenta mil soles que he planificado, porque me va a demorar, mis, 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 mis maquinarias están paralizadas, yo quiero que ya empiecen a funcionar, no tengo combustible, me he quedado desabastecido. ahora tú, usuaria, para que tengas más rápido el bien, ¿qué dices? Voy a fraccionar, primero voy a comprar cuarenta mil soles y después los otros cuarenta mil soles. Cuarenta mil soles, sabemos que no, que no supera las ocho unidades impositivas tributarias. Estos cuarenta mil soles lo voy a comprar mediante una adquisición sin procedimiento, que es las menores ocho ITs, voy a invitar a cotizar a tres proveedores o dos proveedores, plan, plan, cinco días, ya tengo el combustible en mis almacenos o ya tengo el combustible listo para usar y recoger en el micro, en los grifos, de acuerdo a los vales que voy a consumir. Estoy evitando un procedimiento de selección al fraccionar primero una compra de cuarenta mil, plata de cuarenta mil. Eso está prohibido conforme a la ley y al reglamento. Otro es se encuentra prohibido de dividir la contratación a través de la realización de dos o más procedimientos de selección. ¿Qué quiere decir? Otro ejemplo, voy a comprar dos retroexcavadoras para la sugerencia de obras. Hemos hecho un proyecto de inversión donde se puede en inversión se tiene que comprar retroexcavadoras para la entidad porque estas retroexcavadoras van a servir para dar mantenimiento a los caminos vecinales de la municipalidad X. Yo ya he planificado este 2024 que en el 2025 cuando empiece a ejecutar esa inversión esa inversión pública porque los maquinones se compran por inversión pública voy a tener que planificar tengo dos maquinarias cada maquinaria me cuesta 380 mil soles sumados son 760 760 mil soles adquisición de bienes corresponde a una licitación pública ¿por qué? porque ya ha superado los 400 mil pero no dice la usuaria una licitación pública me va a demorar como 3 meses hasta convocar elaborar el requerimiento el proveedor interno las maquinarias 3 meses y si lo hago mediante una adjudicación simplificada primero compro una maquinaria después de 5 meses compro otra retroexcavadora y se van a hacer mediante un procedimiento de adjudicación simplificada sí porque un mes ya lo voy a tener un mes y medio lo mucho ya va a estar el bien y lo voy a poder usar eso es fraccionar un procedimiento de selección para evitar otro procedimiento de selección eso también está prohibido lo mismo acá se redunda evadir la aplicación de la ley si vas a querer fraccionar en compras menores 8 IT en 3, 4 estás evitando la aplicación de la ley de contrataciones y sin embargo estas son las más importantes hay causales en donde o supuestos que no califican como fraccionamiento esto lo debe entender muy en claro en las áreas usuarias no se incurre en fraccionamiento cuando se contratan bienes o servicios idénticos a los contratados anteriormente durante el mismo ejercicio fiscal que quiere decir por ejemplo si yo si yo 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 he yo he planificado a ver combustibles otra vez con el tema de los combustibles este año 2024 estoy planificando en mi programación multianual de bien servicios y obras para el 2025 26 27 he planificado que para el 2025 voy a hacer una adquisición de combustible por un valor de 55 mil soles o 30 mil soles mejor 30 mil soles para que lo tenga más en claro 30 mil soles no superan las 8 unidades impositivas tributarias en otras palabras no corresponde hacer un procedimiento de selección lo voy a comprar mediante una adjudicación sin procedimiento que quiere decir que voy a invitar a 3 proveedores a cotizar a 2 o a 2 o a 4 o a los diferentes proveedores a que me coticen en 2 días el mejor precio pum lo contrato y he contratado 30 mil soles eso eso lo tenía planificado para el 2025 sin embargo llega el 2025 compro estos 30 mil soles en combustible y más adelante surge una nueva necesidad una necesidad que no se había previsto en la planificación ya sea por una emergencia una cuestión sobreviniente y y en donde tengo que comprar combustible por por otros 30 mil soles sumados si te das cuenta sale 60 mil soles en la cual superan estas 8 unidades impositivas y tributarias estas 8 ITS pero es una necesidad imprevisible imprevisible en este caso es un bien idéntico un servicio idéntico lo puedes hacer porque va a ser una necesidad imprevisible adicional a la que habías programado en este caso no vas a incurrir en fraccionamiento ahora si la contratación se efectúa a través de catálogos electrónicos de acuerdo marco salvo en los casos que se determina a través de directivos claro eso también es otra de las causales si la contratación se efectúa a través de catálogos electrónicos de acuerdo marco no hay fraccionamiento a no ser en acuerdos marco el fraccionamiento a ver le voy a dar con un pequeño paréntesis en lo que es acuerdo marco en acuerdo marco hay dos tipos de contratación que se pueden hacer dos tipos de compras tipos de compras lo llaman las compras ordinarias y las gran compras ¿cuál es la diferencia? estamos hablando de catálogos electrónicos de acuerdo marco de Perú Compras y existe y existe un tipo de fraccionamiento en estos tipos de catálogos en la compra ordinaria puedes hacer una compra ordinaria cuando tu valor estimado para la contratación mediante estos catálogos no superan los los 100 mil soles y es en esta compra ordinaria cuando tú cuando tú lanzas este proceso de compra en los catálogos donde tu valor estimado no supera los 100 mil soles mandas a convocar te llegan las cotizaciones mediante este mismo catálogo mediante esta misma plataforma te llegan las propuestas de los proveedores tú puedes elegir la entidad elige al proveedor ganador va a tener que elegir en las mejores condiciones de precio y algunos toman algunas referencias de los semáforos esas alertas que te puede dar el el perú compras de los proveedores que están participando pero si tu valor estimado supera los los 100 mil soles la compra se va a hacer mediante este tipo de compra llamada gran compra en la cual la plataforma de perú compras cuando convocas mediante este tipo de compra es el perú compras mediante su plataforma es la que va a decidir ya al proveedor ganador ahora bien si tu vas a si tu tienes una gran compra por ejemplo compras de de impresoras o lo que es el ministerio de educación compras de computadoras para donar a los a los a los a los colegios o cuando hacen las sugerencias adquisiciones de computadoras tienen la adquisición para comprar computadoras por un valor de 150 mil 150 mil soles han planificado en su programación multianual de bienes servicios y obras el ministerio de educación programó el 2024 que para el 2025 va a comprar computadoras por un valor de 185 mil soles las computadoras están en los catálogos electrónicos de acuerdo marco y ya llega el 2025 formulan el requerimiento y mandan y no deciden comprar por la cantidad que que eran los los 180 mil soles o sea la cantidad de computadoras que era proporcional a los 180 mil soles no quieren hacer una gran compra en otras palabras no quieren que la plataforma de Perú compras decida al proveedor ganador y los del ministerio dicen lo vamos a dividir en dos compras de 75 mil soles lo vamos a hacer en compras ordinarias en el otro tipo de las compras por catálogo electrónico lo vamos a dividir en dos la primera lo compramos por 75 mil compra ordinaria salen los proveedores nosotros elegimos al proveedor ganador y después convocamos otra por 75 mil soles eso también está considerado dentro de la directiva 007 de Perú compras está establecido como fraccionamiento y eso está prohibido esos serían los supuestos en que no califican como fraccionamiento ahora bien son responsables por incumplir esta disposición que habíamos mencionado el área usuaria el OEC y u otras dependencias de la entidad cuya función esté relacionada con la correcta planificación de los recursos en este caso hay situaciones donde dos o solamente uno va a ser el responsable si el área usuaria es el que digamos extiende o o hace entrever que quiere fraccionar va a ser el responsable ahora si el orden encargado de las contrataciones es el que realiza el fraccionamiento el responsable al momento de hacer este deslinde se le van a otorgar a él las responsabilidades pueden llegar a responsabilidades administrativas hasta civiles y penales va a depender mucho cómo lo va a tomar el órgano de control y de acuerdo al caso particular de cada de cada uno ahora ese es dentro de requerimientos que no debemos fraccionar una prohibición que ya habíamos detallado así mismo existen otras prohibiciones al momento de formular un requerimiento es la prohibición es netamente hacer referencia a marcas con la finalidad de favorecer o descartar a ciertos proveedores o ciertos productos el requerimiento no se debe hacer referencia a una fabricación o una procedencia determinada un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado tampoco se debe hacer referencia a marcas patentes tipos ni origen del producto cuando tú estás haciendo en tu requerimiento adquisición de zapatos de seguridad de origen alemán de origen americano o o de fabricación de procedencia estadounidense o de precedencia tal de tal país de tal país en el requerimiento se deben evitar establecer estas referencias ¿por qué? porque recuerden que en la clase anterior hemos hablado de la importancia de los principios de la contratación pública y uno de los principios es el trato igualitario otro de los principios es la libertad de concurrencia debemos tener en principio que al momento de formular un requerimiento debemos tener muy en claro estos principios hemos dicho que estos principios nos sirven como parámetros para nuestras actuaciones al momento de formular los documentos para una contratación pública ahora les hago una consulta en el chat los dejo abiertos ¿habrá situaciones donde donde se donde se pueda registrar marcas o creen que está totalmente prohibido? si se puede dice CEP efectivamente hay situaciones donde se van a poder establecer marcas o cualquiera de estas referencias y habíamos hablado en la diapositiva a ver aquí en la G que el en el contenido del expediente de contratación también cuando corresponda debe estar el documento que aprueba el proceso de estandarización si bien hemos precisado que está prohibido poner o hacer referencia a marcas o hacer referencia a una fabricación patentes tipos origen se pueden hacer referencia a estas prohibiciones cuando la entidad haya realizado un proceso de estandarización correcta este proceso de estandarización se encuentra regulado por la directiva 4 2016 del 11 en la cual es un proceso de racionalización que consiste en ajustar los bienes o servicios solamente bienes o servicios no obras que se necesitan a un determinado tipo modelo en que la entidad cuenta con equipamiento preexistente y resulta necesario garantizar su operatividad su funcionalidad o su valor económico debe ser autorizado esta estandarización en otras palabras aprobado por el titular de la entidad o por el funcionario o servidor a quien hayan delegado esta facultad porque va a ser delegable el mismo reglamento lo señala que es delegable esta autorización y o aprobación de procesos de estandarización un ejemplo tenemos aquí si tengo maquinarias de determinada marca y necesito comprar repuestos para un para un mantenimiento correctivo voy a tener que comprar de la misma marca del mismo número de parte en otras palabras de los de los de los repuestos y tengo que hacer un proceso de estandarización ¿por qué? porque estos estos accesorios estos accesorios repuestos van a garantizar la operatividad la funcionalidad y a su vez el valor económico su operatividad ¿por qué? porque al ser un 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 accesorio o un repuesto original a un largo plazo va a seguir siendo operativo ese esa maquinaria su funcionalidad porque no va a lograr el funcional si tú le vas a meter un accesorio genérico puedes quebrantar su funcionalidad y al quebrantar su operatividad su funcionalidad le está restando su valor económico ante estos casos y ante un análisis por parte de las áreas especializadas para hacer una una contratación que salvaguarde los equipamientos preexistentes tiene que hacerse un proceso de estandarización para poder comprar tus bienes y servicios con marca ya sea tipo patentes o lo que tú puedas hacer o lo que tú puedas establecer ahora bien las fórmulas de reajuste en el requerimiento ya habíamos señalado anteriormente que constituye estas fórmulas de reajuste constituye un procedimiento de cálculo mediante una fórmula para obtener el valor de los incrementos o decrementos de costos que experimentan los contratos suscritos entre dos o más partes en otras palabras va a ser un va a ser calcular mediante la fórmula que tú vas a establecer a la usuaria en tu requerimiento la cual puede incrementar los costos de una del contrato o puede hacer un decremento de los costos de un contrato por eso hemos dicho y acá mismo se establece que la inclusión de fórmulas de reajuste a ver acá tenemos una pregunta ¿qué pasa? ¿qué Cepceps consulta ¿qué pasa en la forma contraria? hay veces que sabiendo que solo hay una sola marca se compra compatibles y al final se malogra ¿quién asume ese delito? el artículo si mal me recuerdo 8 de la ley establece que el área usuaria el artículo 16 de la ley el área usuaria es el responsable de formular las explicaciones técnicas en la cual debe justificar la la finalidad pública la calidad de la contratación pública ahora si el área usuaria no no ha podido prever esta situación y está digamos realizando una 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 explicación técnica que va a poner en riesgo la la los bienes preexistentes de la entidad el responsable va a ser el área usuaria porque el área de contrataciones eso lo va a recibir el requerimiento el área de abastecimiento va a revisar la formalidad de que no se hayan puesto marcas que estén dentro de los parámetros de la ley lo va a hacer una revisión él te puede observar siempre cuando tú digamos hayas puesto una una marca pero que no esté con el proceso de estandarización te puede observar en este caso si digamos había unas visiones técnicas donde estaba bien pero tú no has detallado que quieres con cierta marca no has hecho el proceso de estandarización para salvaguardar la operatividad de los de los activos o bienes preexistentes de la entidad el responsable va a ser el área del usuario y eso ya se ha establecido en la ley quienes son los responsables y ya cada entidad va a determinar cómo sucede ya sea mediante un procedimiento administrativo va a depender mucho cómo lo toma cada entidad ahora bien estamos hablando de las fórmulas de reajuste en el tema estas fórmulas de reajuste son facultativas por lo tanto va a corresponder a cada área usuaria determinar de acuerdo a la naturaleza y características de cada prestación si va a ser necesario considerar fórmulas de reajuste a su requerimiento con la finalidad de que durante la ejecución contractual se obtenga una adecuada relación de equivalencia entre las prestaciones ejecutadas por el contratista y el pago que la entidad realice por esta resguardando el equilibrio económico financiero que debería existir o que debe existir en todo contrato es facultativo va a depender mucho de la contratación que tú quieras realizar por ejemplo esta es una fórmula de reajuste comúnmente utilizado en la adquisición de combustible donde va a ser igual a va sobre sobre vo donde cae el coeficiente de reajuste y va a ser el precio de planta de la lista de precios que se publica en Petro Perú al momento de la variación y el BO va a ser el precio de la lista de precios de combustible que se publica en Petro Perú al momento de presentar la oferta y el coeficiente se aplicará de la siguiente fórmula donde la siguiente forma donde precio PA va a ser igual a PO por K PA es el precio unitario actualizado al momento del consumo y PO es el precio unitario de su al final para obtener para obtenerse después de aplicar el coeficiente K será redondeado a simples dos decimales se aceptará que el precio unitario por reajuste tenga hasta tres decimales sin embargo al momento de realizar el pago total de cada facturación se redondeará a dos decimales esta es una fórmula de reajuste clásica que se hace para la adquisición de combustibles al momento de querer utilizar fórmulas de reajuste en los requerimientos si bien esto le puede favorecer a un proveedor pero asimismo también no le puede favorecer he visto contratos que se han ejecutado donde este es también un este uno de los errores de las áreas usuarias y también del órgano encargado de las contrataciones que cuando se establecen fórmulas de reajuste solamente establecen condiciones para el proveedor y quiere decir que el proveedor cuando solicite el reajuste del precio la entidad deberá evaluar y de ser caso otorgará y aprobará el reajuste pero no señalan he visto poquísimos contratos que señalan que la entidad en una acción de oficio pueda realizar reajustes también a los precios del proveedor son pocas entidades que he visto que hacen reajustes de oficio porque mayormente los los contratistas son los que solicitan los reajustes al mes dos tres cuatro cinco veces incluso seis veces hay reajustes que se hacen durante un mes sobre todo en combustibles pero no hay entidades que a veces se olvidan de hacerles los las acciones de oficio de reajustes a las a las empresas si si tú vas a verlo desde ese punto de control también puedes hacer que reduzcan los precios de los proveedores como hemos dicho la fórmula de reajuste tiene que resguardar el equilibrio económico financiero que debería existir en todo contrato entre ambas partes ahora bien otro de los de lo que debe contener el expediente de contratación antes de la convocatoria mediante un proceso de selección debe tener detallado el valor estimado o el valor referencial pero para ello para determinar sobre todo el valor estimado tenemos que hablar de la indagación de mercado y cuál es su importancia en la contratación pública la indagación de mercado es una de las partes más importantes y delicadas en la contratación pública porque en la indagación de mercado tú puedes establecer que incluso no hay proveedores o solamente existe un solo proveedor para que te pueda satisfacer tu bien o tu servicio o solamente en el mercado existe una marca que cumpla con tus explicaciones técnicas puede haber pluralidad de postores pero no puede haber pluralidad de marcas o bien puede haber no puede haber pluralidad de 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 postores y solamente hay uno y puedes hacer mediante una contratación directa de proveedor único no por eso ya lo señala la indagación de mercado la elaboración de los estudios de mercado dice se inicia cuando el órgano encargado de las contrataciones el OEC cuenta con un requerimiento de contratación solicitado por los usuarios de la entidad el mismo que debe satisfacer una necesidad determinada hay que decir que ya he hecho mis especificaciones técnicas he establecido mis penalidades he establecido mis plazos de entrega mis características mis especificaciones técnicas cómo se va a desarrollar mi finalidad pública he puesto mis reajustes de precio he podido establecer ya mi requerimiento ahora bien ya tengo el requerimiento el área de abastecimientos ya tiene el requerimiento en su oficina dice el OEC o quien haga sus veces es responsable de elaborar en la indagación de mercado con la finalidad de hallar el valor referencial o estimado para el procedimiento de selección o contratación correspondiente todo estudio de mercado incluye analizar la demanda o sea analizar el requerimiento analizar las las ofertas o sea las fuentes de financiamiento y la determinación del valor al realizar la indagación de mercado el OEC la norma bien lo ha establecido que puede recurrir a información existente en la entidad ¿por qué información existente? sabemos que cada entidad todos los años compra digamos insumos para el programa vaso de leche y ya tiene precios se podría decir o información de compras pasadas que puede utilizar como como fuente para determinar el valor estimado o también puede utilizar la información de aquellas contrataciones que hubiera realizado el sector público o privado o sea de otras entidades también puede utilizar se ha visto que lo que quiere comprar digamos cuatro cuatro o veinte camionetas y justo ha visto que otro municipio o el gobierno regional tal ha comprado 30 camionetas y ya tienen ahí y justamente cumple con las mismas reflexiones técnicas puede utilizar ese valor como una fuente para determinar su valor estimado eso lo puede hacer el OEC la norma le faculta que puede recurrir a esta información eso solamente es para bienes y servicios en el caso de consultoría en general el área usuaria va a tener que proporcionar los componentes o los rubros a través de una estructura que permita el OEC estimar el presupuesto del servicio luego de la interacción con el mercado en consultorías es común que el área usuaria al momento de elaborar sus términos de referencia porque va a ser un servicio una consultoría es un servicio se va a tener que elaborar términos de referencia en la cual va a tener que proporcionar los componentes o los rubros que se va a necesitar para ejecutar este servicio y de acuerdo a esto el OEC va a ir al mercado va a interactuar con el mercado para darle un valor estimado a cada rubro o cada componente ahora bien cuando hablamos de bienes y servicios debemos tener muy en cuenta que bienes y servicios para estos dos tipos de objeto se halla un valor estimado y un valor referencial es para lo que es netamente obras bienes y servicios valor estimado y obras es valor referencial en este caso ¿qué es el valor estimado? en el caso de bienes servicios y consultoría en general sobre la base del requerimiento el OEC tiene la obligación de realizar las innovaciones en el mercado para determinar el valor estimado de la contratación la determinación del valor estimado debe considerar todos los conceptos que le sean aplicables transporte flete seguros todos estos conceptos que le sean aplicables se deben determinar todo en un mismo valor estimado también la innovación de mercado va a tener que tener el análisis de la pluralidad de marcas y postores en caso solo exista una marca en el mercado dicho análisis incluye pluralidad de postores pero este es muy delicado el establecer esta condición va a tener que sustentarse técnicamente si en el mercado solo existe una sola marca y el análisis respecto de la posibilidad de distribuir de la buena pro en la distribución de la buena pro tú cuando vas al mercado cotizas digamos tienes para comprar 50 camillas o 50 mil camillas para el hospital para todo el hospital o X o X hospitales o esos equipos tecnológicos de última generación vas al mercado quieres comprar 50 mil unidades pero los proveedores no tienen en stock 50 mil unidades el otro te cotiza por 10 mil el otro te cotiza solo por los 15 mil que tiene el otro es por los 25 mil y así sumando los 2, 3, 4 proveedores llegas a los 50 mil te quiere decir que si tú vas a contratar con un solo proveedor no vas a poder cubrir la totalidad de las cantidades ahí puede en la indagación de mercado tú puedes establecer que en el mercado no existe un stock suficiente que un solo proveedor te pueda satisfacer toda tu necesidad entonces al momento de realizar la convocatoria puede haber la posibilidad de distribuir la buena pro a varios proveedores con la finalidad de cubrir todas las cantidades en una contratación el valor referencial como hemos dicho es para obras en el caso de obras el valor referencial se determina sobre la base del monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la entidad el valor referencial para convocar este procedimiento de elección no puede tener una antigüedad mayor a los nueve meses si tiene una antigüedad mayor a los nueve meses debe actualizarse antes de la convocatoria si no se actualiza es un vicio de nulidad que te puede que durante el procedimiento de elección lo puede lo pueden declarar nulo por tener desactualizado tu valor referencial en otras palabras el presupuesto de tu expediente técnico ahora bien en los sistemas de contratación tenemos seis sistemas a suma alzada a precios unitarios tarifas esquemas mixtos de suma alzada y o precios unitarios en base a porcentajes en base a un horario fijo y una comisión de éxito a suma alzada es cuando tú ya tienes definido las cantidades que quieres contratar por ejemplo tengo por ejemplo las universidades contratan para para la confección de vestuario del personal docente en mi en mi universidad tengo cien mil docentes o mil docentes no voy a comprar para mil quinientos si tengo mil ya tengo una cantidad definida de personas que van a utilizar esta vestimenta entonces voy a tener que comprar mil unidades de vestimenta en la cual lo voy a tener que definir mediante un sistema a suma alzada porque no va a variar la cantidad en obras va a incluir la prestación del desagreo de partidas en este caso a suma alzada si bien el proceso puede ser a suma alzada pero durante el procedimiento y selección se va a tener que presentar un desagregado de partidas ahora bien en precios unitarios es lo contrario a suma alzada es cuando no se conoce la exactitud de las cantidades o magnitudes requeridas por ejemplo combustible el combustible piende a ejecutarse a veces de acuerdo a las emergencias que puedan ocurrir por ejemplo si he comprado 50 mil galones para la ejecución de un año justo durante los meses de lluvia ocurre emergencias emergencias donde se va a tener que utilizar más las maquinarias de una de una municipalidad en donde se va a consumir más combustible en la cual de los 50 mil que tenías para ejecutar durante un año está planificado por un año lo divides en meses pero justo en los meses de lluvias vas a utilizar casi casi todo o sea solo vas a llegar hasta el noveno mes en este caso tú puedes seguir utilizando más más cantidades porque no conoces la exactitud de las cantidades en este caso el contrato te puede tú al momento de elaborar tu requerimiento puedes establecer que el sistema de contratación para tu requerimiento puede ser a precios unitarios porque no conoces con exactitud las cantidades que se puedan ejecutar durante la ejecución de contrato porque tú las cantidades que vas a establecer en tu requerimiento solo es una cantidad estimada de lo que quieres dejo entender otro es a tarifas solo en consultoría general y consultoría de obras el postor oferta en base a tiempos estimados digamos tarifas mayormente si voy a hacer una consultoría tanto es mi tarifa los proveedores lo puedes usar mediante tarifas el esquema mixto va a ser un híbrido entre estos tres que puedes utilizar en base a porcentajes por servicios de cobranza o recuperaciones si tengo un servicio para cobrar digamos 100 millones de soles y en la cual si es que el contratista logra cobrar estos 100 millones de soles que porcentaje le corresponde a él como su pago puedo elegir el 3% el 2% va a depender mucho de en el estudio de mercado como se pueda desenvolver este sistema de contratación y el otro es en base a un horario fijo y una comisión de éxito por ejemplo si vas a hacer un servicio si una entidad tiene para alquilar he visto que hay entidades públicas que alquilan locales en donde contratan estos corredores inmobiliarios en donde digamos para su pago se le puede hacer un honorario fijo de 3.000 soles mensuales pero si él logra colocar estos arrendamientos estos locales por cada local arrendado se le puede dar una comisión de éxito una pequeña comisión por cada local se pueden establecer estos sistemas de contratación va a depender mucho del tipo de objeto de contratación sea bien o servicio va a tener que definirse ahora bien las tenemos dos modalidades de contratación una es llave en mano y la otra es concurso oferta para llave en mano que es para la contratación de bienes y obras pero bien solamente es bienes y obras llave en mano no hay servicios en lo que es bienes el postor puede ofertar además de esto su instalación y puesta en funcionamiento por ejemplo si yo quiero comprar cámaras de seguridad la sugerencia de seguridad ciudadana o la gerencia de seguridad ciudadana quiere comprar videocámaras de vigilancia para el distrito X pero pero yo también quiero la instalación de las cámaras no solamente quiero tenerlo en almacén quiero que este mismo proveedor me hagan la instalación y no solamente la instalación quiero que si ya esté impuesta ya esté funcionando puedo hacer este tipo este tipo de adquisición de bien como el llave en mano porque va a tener su instalación y su puesta en funcionamiento claro cada uno va a tener un diferente costo pero todo va a estar en una misma contratación no va a ser necesario primero hacer una contratación de cámaras otra contratación de de servicio de instalación y otra contratación de un servicio de puesta en funcionamiento que si lo puedo hacer separado me puede acarrear más costos la idea es maximizar los recursos de tu entidad en obras es diferente el postor va a ofertar el conjunto no solamente la construcción por ejemplo en hospitales hay contratos que no solamente es la construcción del hospital también es el equipamiento de los de aquellos equipos médicos de alta tecnología y hasta el montaje ¿no? y hasta la puesta en servicio esto mayormente es una modalidad que es la llave en mano que es muy diferente a lo que es un sistema de contratación ahora el concurso oferta es otro tipo modalidad es cuando el postor oferta la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra ambos van de la mano solo aplica para ministerios y organismos públicos programas y proyectos adscritos así como en países y empresas que están en el ámbito del FONAP otro de los requerimientos que debe tener otro del contenido que debe tener un expediente de contratación y es muy importante es la gestión presupuestal ¿y por qué la gestión presupuestal? dentro del de la cadena de gasto de la cadena de gasto tenemos el compromiso el devengado el girado y el pagado ¿y qué dice? que todo compromiso o sea todo gasto debe tener un respaldo presupuestal tú no puedes hacer un compromiso de gasto sin un respaldo presupuestal es igual en las contrataciones la contratación pública se va a hacer con fondos con cargo al presupuesto público de cada entidad yo no puedo hacer una convocatoria sin un respaldo presupuestal previo en ese caso se va a tener que el área de abastecimiento va a tener que hacer la gestión presupuestal ante la dependencia que maneja el presupuesto en cada entidad ya sea la la oficina de planeamiento y presupuesto o el órgano o la subgerencia de presupuesto y planeamiento o como lo denominan en cada entidad como dice debe contarse con tal certificación desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato ahora cuando la la ejecución del plazo de un contrato que deriva de un proceso de selección que supere el año además de contarse con el documento suscrito por el jefe de la oficina de administración y la oficina de presupuesto en el caso que la convocatoria se realice el último trimestre de un año y el otorgamiento de la buena proye y suscripción del contrato se realice el siguiente año fiscal se deberá constar con la constancia de la previsión de recursos correspondientes al valor estimado de referencia en este caso para 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 concluir este tema señala que debe contarse cuando hablamos de certificación presupuestal hablamos que ese presupuesto se va a ejecutar este año pero cuando decimos que debe contarse con la certificación de previsión presupuestal desde la convocatoria hasta la asociación del contrato es para aquellos procedimientos donde el plazo va a superar el ejercicio no aligente hay que decir si tengo digamos el ejército o el ejército los 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 universidades contratan el servicio de de alimentación universitaria servicio de rancho para los los del ejército contratan por un año si yo voy a contratar por un año lanzo mi convocatoria en julio el contrato lo estoy perfeccionando o se está firmando el contrato en agosto o en septiembre el contrato va a ser desde septiembre hasta septiembre del siguiente año que quiere decir que para septiembre para septiembre octubre noviembre diciembre debo tener debo tener una certificación presupuestal y para el siguiente año que es enero febrero hasta septiembre voy a tener que tener una previsión presupuestal porque el certificado de crédito presupuestal en otras palabras el ccp que lo llaman en las entidades públicas es lo que se ejecute es lo que se va a gastar en el año en curso pero se da un certificado de previsión presupuestal cuando el gasto público se va a ejecutar en el siguiente año esa parte que hay que saber diferenciarlo bien en la cual esta certificación de crédito presupuestal o previsión presupuestal según corresponda debe contar con el documento suscrito por el jefe del OGAF y la oficina de presupuesto de cada entidad en sí esos son los el contenido que debería tener un expediente de contratación antes de de pasar a a su posterior convocatoria incluso todavía incluso antes de la convocatoria va a haber un un lapso donde el expediente de contratación se va se va a remitir a un comité de selección que ya vamos a ver la siguiente clase vamos a hablar los órganos encargados de una contratación que puedas quienes pueden ser el mismo o a veces se va a designar un comité de selección quienes van quien va a estar encargado de de llevar este proceso de selección y va a ser responsable va a ser un órgano colegiado autónomo donde no tiene digamos no obedece a una jefatura este comité no va a obedecer a una jefatura va a ser un comité colegiado autónomo en sus decisiones en la siguiente clase vamos a estar viendo este tipo de comité cómo se conforman quiénes están impedidos de conformar cuáles son las responsabilidades que pueden llegar a tener estos comités y así mismo cuáles son cómo deben elaborar las bases estándar o las bases de cada proceso de selección y vamos a hablar de los procedimientos de selección hoy hemos detallado que existen hemos hablado de subastas inversas hemos hablado de licitaciones públicas hemos también detallado adjudicaciones simplificadas la siguiente la siguiente clase que es el lunes que nos estamos viendo a la misma hora vamos a detallar este tipo de procedimiento bueno eso sería todo con las clases de hoy si hay alguna alguna consulta antes de pasar a retirarme dime Miguel Mequías Chávez licenciado una consulta veía un caso de una universidad el caso es de que sea requerimientos para su residencia universitaria en escritorios y roperos y por lo que veo mayoría de las entidades públicas por no querer llevar a un proceso de selección hacen dividir ¿no? y no llegar y no sobrepasar las 8 UIT que pide para llegar al proceso de selección entonces lo que he notado y he visto es que lo han dividido un requerimiento menor a las 8 UIT y el otro posteriormente y mi consulta era si ellos han incurrido en falta sí efectivamente el fraccionamiento en responsabilidades la ley de contratación señala que todas aquellas personas que intervengan en los procesos de contratación a nombre de la entidad con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta ya sean CAS 728 cualquier vínculo laboral son responsables de las actuaciones que van a realizar ellos deben procurar maximizar los recursos públicos invertidos acá ya tiene que ver mucho el tema de enfoque por gestión de resultados al maximizar los recursos debo tener mejores resultados siempre estaba guardando la calidad precio y oportunidad si en este caso han hecho un fraccionamiento puede haber un tema de digamos quebrantar ese término de maximización de recursos de la entidad va a tener mucho como el órgano de control determine si ha habido una sobrevaloración o por qué condiciones se han dado a este fraccionamiento porque si ustedes saben a mayor cantidad los precios son menores a menor cantidad los precios son mayores va a haber una responsabilidad administrativa claro que sí por el tema de fraccionamiento que puede llegar una civil o una penal va a depender mucho del órgano de control como como hace el informe de control para ese caso particular muchas gracias licenciano bueno eso sería todos por hoy me gustó mucho compartir la clase de hoy con cada uno de ustedes nos estamos viendo el lunes siguiente me paso a retirar buenas noches con todos vamos a ver vamos a ver Gracias.